¿Qué es Carmen D'Afora? En su primera convocatoria y se convierte en la revelación de la narrativa española de posguerra, abriendo nuevos horizontes a nuestra literatura. De la misma vitora con La Isla y Los Llamoños, La Llamada, La Mujer Neva, Premio Mallorca y La Insolación. Estaba sonriendo, tranquila, con todo aquello dentro o envuelta en todo aquello. Se vio a sí mismo, dándose cuenta de que se pintaba los labios frente al espejo del lavabo, haciendo mis equilibrios con el traqueteo del tren. Su ojo estaba profundamente sereno, con una serenidad que no tenía hace mucho daño. ¿Qué te pasa, Paulina? Lo preguntó suavemente, a media voz, dirigiéndose a la imagen suya del espejo. Pero, en verdad, materialmente no le sucedía nada. Alrededor suyo no sucedía absolutamente nada. De nuevo volvió a la ventana y la abrió. Entonces recibió en la cara el fresco aroma, el viento que la velocidad del tren producía, los chirridos de los pájaros, los fuertes colores de la tierra, que el sol saldeaba allá y que se confundía en el brillante amanecer. El amor notaba el alma de Paulina. El amor es algo más allá de una pequeña pasión o de una grande. Es lo que se pasa de esta pasión, lo que queda en el alma de bueno. Si algo queda, cuando el deseo, el dolor, el ansia han pasado. El amor se parece a la armonía del mundo, tan serena. A su inmensa belleza, que se nutre incluso con la muerte y la separación, la enfermedad y la pena. El amor es más que esta armonía. Es lo que la sostiene. El amor recoge en sí toda la armonía, todas las bellezas, todas las aspiraciones, los sollozos, los gritos de julio. El amor dispone de la inmensidad del universo, la ordenación de leyes que son matemáticamente las mismas para las estrellas que para los átomos. Esas leyes que, en penosa, en balbuceo, a veces descubre el hombre.